Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran la inspiración, las herramientas, los recursos y todo lo que necesitan para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo una invitada muy especial, ella se llama Adriana Maya. Adriana, bienvenida. Hola Marcela, bendiciones, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí en tu espectacular programa. Bueno Adriana, cuéntame, ahí escucho a tu bebé, tranquila, si quieres alzarlo para que lo veamos. Claro que sí. ¿Cómo se llama el bebé? Hola. Él se llama Mateo Isaacs, es mi hijo, tiene dos años y dos meses y como verás en todo lo que hago, también soy mamá, soy empresaria, soy ministro del Señor, soy una de las pastoras asociadas de la iglesia Sidra Church, soy la editora general del periódico El Ispano, también soy la editora administrativa de la escuela en School of Music y manejo un ministerio internacional llamado Army of the Lord, donde más de 300 soldados a nivel internacional, por supuesto, hacen parte con el objetivo de transformar territorios. ¡Wow! De verdad tienes más puestos que un bus. Literal. ¡Wow! Estás, tienes muchísimas cosas que estás involucradas y te felicito sobre todo porque sé que todas las estás haciendo de una manera increíble. Bueno, Adriana, ¿en qué posición entiendes, tú crees que se encuentra la mujer hispana en nuestra sociedad? Bueno, realmente, hablando de aquí, en los Estados Unidos, creo que cada vez se ha ido posicionando más por el trabajo y empuje que los hispanos tenemos. La mujer hispana, por ende, mujer inmigrante, viene con la mentalidad exclusivamente de salir adelante. Si tomó la decisión y la osadía de moverse del lugar de donde estaba, créeme que ya viene con un espíritu de ganas y de lucha. Por ende, veo que la mujer va creciendo y creciendo más, por eso tantas mujeres hispanas en estos momentos están siendo destacadas. Tienes toda la razón y nos venimos con esas ganas de alcanzar más, sí, de salir adelante, de lograr nuestros sueños, de ser más de lo que ya somos. Cuéntame, ¿qué retos tuviste que superar para salir adelante aquí en los Estados Unidos? Bueno, la verdad, una de las cosas, yo ya cumplo 20 años estando aquí en los Estados Unidos y cuando tomo la decisión de salir de mi país bajo unas circunstancias un poquito difíciles y adversas por la cuestión de seguridad, fue empezar a entender que los años pasaban y ya no veía a mi mamá, no veía a mi papá, no veía a mi hermano, somos bastante familiares. Y te cuento, Marcela, que ya llegó un momento en que yo sentía que abrazaba a mi mamá y se me iba entre los brazos. Y empecé a sentir eso, esa fue el decir, señor, tú me trajiste acá, pero me hace falta ella, me hace falta mi familia. Sin embargo, siempre me mantuve ahí como una muy buena guerrera. Yo llegué a New Jersey en temperaturas que jamás y nunca las experimentamos en Colombia, con nieve hasta la mitad de lo que es tu cuerpo, en bus, haciendo muchas cosas que realmente valían, era fuerte, pero con un objetivo. Mi objetivo siempre era que esa familia que no estaba conmigo tenía que estarlo. Entonces, lo que se convirtió de pronto en algo que se me convirtió en un dolor de no sentirlo, lo volteé y dije, no, yo no tengo por qué sentir esto, yo sé que ellos pueden estar conmigo. Y efectivamente me movilicé fue a eso. ¡Qué linda historia! ¿Te trajiste a toda tu familia? Sí, 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 fue un proceso increíble. Primero llegó mi papá, cuando llega mi papá, ya empezamos fue con el proceso, con mi papi. En ese entonces era muy complicado, cuando entraban todos con asilo político, aplicaban diez y a nueve se los negaban, pero cuando el Señor conoce realmente la intención de tu corazón, lo que está escrito, para qué estás marcado, lo que va a suceder con tu familia, te cuento Marcela que empezamos ese proceso, mi papá nunca tuvo abogado, yo fui su abogada, nosotros fuimos los que llenamos todo, conseguimos todo lo que eran los testimonios y demás. Yo hoy en día me pongo a recordar eso y digo, ¿qué es esto? Y se demoró porque le saliera el caso, pero finalmente era el tiempo del Señor, le aprobaron el caso y allí dentro del paquete de mi padre, pues estaba mi madre y mi hermana. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué guau! Amén, sí, 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 yo lo vine a ver de años después de siete años. ¡No! ¡Increíble! Sí, eso demuestra que no hay nada imposible para el Señor, absolutamente nada. Amén, amén. Adrián, ¿el mejor momento de tu vida? ¡Guau! Cuando vi esto, definitivamente mi mejor momento es en el momento que yo sé que soy madre, que voy a ser madre, que estoy embarazada. Te cuento, Marcela, que yo he tenido muchos milagros, he visto la mano de mi Señor. Yo me caso, pero luego viene un proceso de querer ser madre. Y no lo era. Pasó el primer año, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto año, donde yo no quedaba embarazada. Sin embargo, desde que me casé, tenía los nombres de mis hijos. Era Bianca y Mateo. Y un día sucedió algo muy especial en la iglesia que yo participo, que es Cidre Church. Y allí ocurrió algo donde mis pastores sintieron orar por vientres. Y efectivamente, yo ni siquiera me moví. No era porque no creía, sino porque decía, bueno, Señor, ya estaba en una etapa donde decía, que sea lo que tú quieras, mi Señor. Y cuando al mes, después de hacer un evento y liderar un evento gigante, me doy cuenta, Marcela, que, y de hecho escucho claramente una voz que dice, ve y chequéate. Fui solita al baño y cuando observo ese aparatico que decía que mi Señor me había visitado con vida en mi vientre, donde muchas personas conocían mi historia, marcó el comienzo de una nueva etapa, de hecho, en mi iglesia, donde muchas personas vieron con los ojos que sí, que una mujer que no podía quedar embarazada. Fue ese momento donde quedé embarazada de mi primera hija, Bianca Isaacs. ¿Cuánto tiene tu hija, Bianca? Bianca tiene, ya va a cumplir cinco años, de hecho, ahorita en el verano, ya tiene cuatro años y diez meses. Cumple ahorita cinco años. Y ahora tienes a Mateo, ¡guau! Y ahora tengo a Mateo, que es una historia hermosísima, porque te cuento que mi esposo es el último que recibía el apellido de Jorge Isaacs, del reconocido Jorge Isaacs en Colombia, y por ende en Colombia estaban esperando cómo seguía el legado Isaacs, y solamente estaba. Cuando nace Bianca, bueno, en Colombia se dieron cuenta que nació una niña, todavía no continuaba el apellido. Pero siempre se escribió, Mateo y Bianca, antes de que yo quedara embarazada, se declaró. Es declarar las cosas, es creerla. Y cuando quedo embarazada por segunda vez, íbamos al doctor y me dicen, ¿es un varón? Las cosas se hacen realmente como el Señor ya las estableció, y Mateo Isaacs es quien carga hoy en día el apellido Isaacs, y cae en él la responsabilidad de continuar el legado de Jorge Isaacs. Lo declaraste hace muchos años y hoy lo vives. Así es, así es. Wow, qué testimonio, qué hermoso. Amén, amén. Adriana, memoria, inteligencia, voluntad. ¿Cuál de todas crees que es más importante? Voluntad. Cuando tú dices, quiero, puedes hacerlo. Aunque las circunstancias se vean adversas, el solo hecho de tú querer, ya estás dando un acto, primero de fe, segundo de caminar sobre las aguas a pesar de las circunstancias. Y cuando tú das un acto de fe, no hay puerta que sea seducida para ser abierta. Cuando tú dices sí, tienes muchas llaves en tus manos, y van a haber muchas puertas que no se abren, pero tienes otras llaves para poder seguir insistiendo. La voluntad tiene que estar, el compromiso, la disciplina, la decisión y la convicción. Es decir, vamos, lo puedo hacer y jamás y nunca claudicar. Es decir, voy, tengo esa certeza de que las cosas van a suceder. Y quién mejor persona que lo dice que tú que lo has vivido en carne propia, ¿no? Que tú has sido testigo de tremenda declaración y tremenda realidad de lo que es la fuerza de voluntad y creer en que las cosas van a salir como tú quieres, como tu corazón de verdad quiere. Bueno, que sí. Hablando de Dios, ¿qué papel juega Dios en tu vida? Bueno, Dios es absolutamente mi respirar, Marcela. Si no fuera por mi Señor, yo no estaría donde estaría. No deje de ser quien soy, la alegre, divertida, puedo ser chistosa, líder, empresaria, mamá, trabajo en los medios de comunicación afuera, hablo con gente afuera. Pero cuando el Padre captura mi corazón, era esa cereza que le faltaba a mi vida para que el favor y gracias tuviesen todos esos lugares y montes de influencia donde Él me permite estar. Es el que me da paz en el momento donde veo turbulencias absolutamente muy fuertes. Es el que se ha entronado en mi casa y en mi matrimonio. Ese es el que está allí en nuestras finanzas, en nuestras empresas. Lo es todo. Yo soy, como te dije en un principio, una de las pastoras asociadas de mi iglesia, Sidra, y allí me he formado. Llevo 15 años en mi iglesia. Si no fuese por él, si no fuera por el amor tan grande y el deseo que tengo de representarlo, no estuviera aquí ni siquiera hablando contigo. Por eso lo es todo. Es mi respirar. Si pudieras cambiar algo, ¿qué elegirías? ¿Cambiar algo en mí o en la sociedad? En tu vida y alguna cosa que hiciste y hoy no te gustaría haber hecho. Lo que tú sientas que me hubiera gustado o que te hubiera gustado hacer de otra manera. De pronto, compartir un poquito más con las personas que amo. Muchas veces el tiempo, por la cantidad de actividades de las que hacemos, nos limita mucho. Y hay veces le digo al señor, yo necesito 36 horas. Y por ahí hay conferencistas que dicen, cuando tú dices eso, tú no estás usando bien tu tiempo. Yo en eso lo revalúo un poquito, porque realmente sí estoy usando bastante el tiempo. Lo que pasa es que se me demanda mucho en otras áreas. Sí trataría de ajustar un poco más esto. Siempre estoy en la búsqueda de tener un balance en todo. No necesariamente en mi casa, sino con mis familias afuera, amistades. Me encantaría poderlos estar más con ellos, abrazarlos y compartir más con ellos. Háblanos de Aña School of Music. ¿Cuál es su misión? Aña School of Music es la única escuela de música con raíces hispanas en la ciudad de West Palm Beach. Ya esta escuela tiene 10 años en el mercado. Siempre desde un principio quisimos hacer una escuela con un currículo muy elevado, acompañado del director musical Sammy Galí, reconocido este pianista, Sammy Galí. Y siempre dijimos, la comunidad hispana puede tener la misma capacidad que la comunidad blanca, porque normalmente aquí los niños van y estudian a otras escuelas a precios muy elevados. Y los niños hispanos, de una u otra manera, pues estaban sintiendo relegados. No tanto los niños, sino los padres, porque tal vez no hablaban la lengua, por X o Y. Y desde ese entonces, pues le entregamos eso al señor. Comenzó y efectivamente tenemos gran comunidad centroamericana, por supuesto, suramericana. Felices de todo lo que hemos desarrollado. Ver niños que hoy en día participan ya en high school y también en escuelas avanzadas en música. Feliz, feliz. Tenemos fácilmente por nuestra escuela, han pasado más de 50 iglesias en representación, porque el objetivo, muchos de ellos quieren aprender para llegar algún día en hacer parte del grupo de adoración. Entonces nuestra escuela, aunque no es necesariamente cristiana, porque es una escuela de música, pues el señor se ha dado como su inquietud para que sea esto una de las cosas especiales que enseñemos. ¡Guau, qué lindo! Bueno, eres directora del Ministerio Internacional Army of the Lord, donde trabajan con personas al mundo vulnerables en la pobreza y enfermedad. ¿Cuál ha sido el mayor logro que han tenido? ¡Guau! Bueno, Army of the Lord, ya en estos momentos entramos en el quinto año. Hemos impactado, en el caso de Palm Beach, el territorio completo, donde te puedo decir que nosotros vamos desde hospitales, buses, trenes, aeropuertos, todas las cárceles, todos los ancianatos, niños afectados, todo lo que tú en este momento me preguntes, que está en vulnerabilidad, dándole siempre la gloria a mi señor, Army of the Lord ha estado allí. Ahora, el año pasado, ya viajamos a Guatemala, y se hizo ese viaje internacional, y se unió junto con una organización de allí, pasó en la asociación, pero no solamente quedó allí, sino que ellos ya empezaron a levantar el ejército en Guatemala, Army of the Lord Guatemala, donde hoy en día estamos patrocinando a 106 niños, transformando todas estas familias en una montaña que estaban en absoluto grado de desnutrición, donde se comían un, lo que le llaman un, como un corn, en un día. Esto era la alimentación que estos niños tenían, y hoy en día, gracias al Señor, con la ayuda de muchos, hemos estado alimentándolos, dándole lo que realmente se necesita. Ahora, este año vamos para Puerto Rico a trabajar todo esto, próximo año estamos ya en trabajo y conversaciones con Nicaragua, 2020 con África y así. Dios santo, estás en tantas cosas, no sé cómo te queda tiempo, con todos esos compromisos, ¿tienes tiempo para algún hobby o no? Para algún hobby, no. Ahora mi hobby es mis hijos, porque tomamos la decisión de no llevarlos a un daycare, a la gente dirá, pero ¿cómo? Si tienes tantas cosas y demás. Precisamente en esa calidad de vida, en las mañanas soy madre, y tengo mucho trabajo que hacer, en mi oficina, en mi casa y todo, pero soy mamá, y ese es mi mayor hobby, jugar con ellos, salir, pintarme con ellos, saltar. Ahorita soy mamá, soy mamá y estoy disfrutando esto al máximo, de verdad que sí, el tiempo pasa muy rápido, ya no los puedo cargar como antes, de verdad, tal vez la gente siempre uno lo escuchaba como un cliché, aprovechalo, porque el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Es literal, y estoy muy orgullosa junto con mi amado esposo, porque hemos siempre ido los dos a todas las citas médicas de nuestros hijos, hemos visto todo lo que ha sucedido con ellos, el crecimiento, su primera palabra, todo. Este tiempo es muy rápido, y jamás y nunca me quiero perder nada, absolutamente nada. Ese ahorita es mi mayor hobby. Te felicito, que estás en el mejor trabajo del mundo, ser madre. Padre. Padre. Entonces, mi madre, que tuvo ocho hijos, decías, es el más importante, que todos los trabajos tú no puedas tener, es el único que te va a dejar algo para el futuro, y quizás tú no lo vas a ver, pero al menos tú sabes que estás dejando el legado. Es correcto, es correcto, el legado, que es lo que mayormente me interesa. Bueno, estás al frente como directora editorial del periódico El Hispano. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia en los medios de comunicación. El periódico El Hispano tiene ya 15 años en el mercado, 15, 16 años en el mercado. Yo soy periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Hemos allí trabajado con este medio por todos estos años, llegando a toda la comunidad de diferentes condados aquí en Palm Beach. También hemos tenido colaboración con Azteca 48, Azteca América 48 en Palm Beach. También he estado, tuve un programa de radio en la emisora MIA 92, uno de Clear Channel. Y siempre he estado en todos. Los medios me encantan, me encantan. Ahora lo que veo esto como es simplemente la herramienta o el instrumento para mostrar siempre lo bueno que están haciendo las personas. Y lógicamente el mayor gancho es cuando yo estoy frente a una cámara de televisión, o en la radio, o en el periódico. Tú verás siempre todas mis editoriales o algo. Todo lo mío es cristocéntrico, por más de que enseñe, por más de que les diga a todo el mundo. Recientemente estuve invitada a un congreso internacional en Guatemala que tenía que ver con las mujeres. Tal vez por el empuje y todo lo que estamos conversando en este momento. Pero a todo el mundo le digo de dónde sale eso. Entonces finalmente siempre mi mensaje va a terminar con Cristo en mi boca porque fue el que cambió mi vida. Eres una mujer muy activa en la comunidad latina en el sur de la Florida y has tenido la oportunidad de entrevistar y de trabajar con varias alcaldías. ¿Qué experiencia te ha dejado trabajar con instituciones públicas? Bueno, en este caso, por ejemplo, hablando con alcaldías o con, digamos, la parte de gobierno carcelaria, nosotros hoy en día somos los únicos que podemos ingresar a la cárcel juvenil. Y ahorita pues estamos con los adultos en la cárcel principal de Palm Beach cuando los alcaldes también ven lo que estamos haciendo ellos se sorprenden muchísimo porque finalmente el trabajo social es el que mayormente impacta para poder cambiar la comunidad. Y cuando ven un grupo de personas que hacen todo lo que hacen sin esperar nada a cambio, sino como voluntarios, eso les, lógicamente, ¿quién va a rechazar un abrazo? ¿Quién va a rechazar un voluntario? ¿Quién va a rechazar a alguien que quiere ayudar? Nosotros estamos con muy buenos ojos en nuestra ciudad, nos aman muchísimo, nos buscan muchísimo. Lógicamente no podemos estar en todas las actividades, pero sí estamos en actividades que en estos momentos entendemos se está trabajando en un cambio. Es decir, que los jóvenes, nosotros analizamos mucho por qué los jóvenes a los 11, 12 años están en la cárcel, 13, 14 años están en la cárcel. No solamente lo analizamos, sino que los escuchamos, los mentoreamos, oramos por ellos. Testimonios tenemos cantidad, Marcela, de transformaciones dentro de la misma cárcel. Gente adulta que nos escuchan y es empezar a hacer todo ese trabajo. Créeme que las entidades gubernamentales ven lo que estamos haciendo y lo aplauden bastante. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Yo creo que todavía no, 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 no lo he alcanzado. Sí, sí, sí tengo muchas cosas, las cuales pues le agradezco mucho a mi señor. Tener, por supuesto, la escuela, trabajar todos estos años con el hispano, tener un esposo que me entiende, que me apoya. Te lo digo, no es fácil ser esposo de Adriana Maya. Y te lo digo así en tercera persona porque dicen, Adriana Maya, la que está en muchas cosas, pero yo estoy donde estoy, es precisamente por quien está a mi lado, quien me apoya, quien me sabe y entiende por qué hago las cosas. Y, por supuesto, Army of the Lord. Army of the Lord es el regalo, de los regalos más hermosos que el señor me dio. Y de ver para dónde va, ahí es donde voy a empezar a decir, este es mi mayor logro más adelante, cuando me toca entregar la bandera, cuando me toca entregarle la bandera a mi hija o le toca entregarle la bandera a mi hijo, a cualquiera. O sea, todavía seguimos trabajando en ese gran sueño de levantar ejército en diferentes partes del mundo. Hermosa labor. ¡Wow! ¿Qué tres consejos le puedes dar a las hispanas que quieren, que gustan alcanzar sus sueños en los Estados Unidos? Bueno, definitivamente, una de las primeras cosas que yo les exhortaría es que entiendan que si están en esta nación es porque el señor así quiso. No fue porque fueron tus circunstancias, no fue porque estaba sin empleo, no fue porque estaba buscando. Miramos siempre las circunstancias, no. No hay hoja de un árbol que se caiga sin que el padre lo autorice, Marcela. Si tú estás acá, tú que me estás viendo, si estás en esta nación, fue porque el padre escribió en su momento, en el libro de tu vida, que tú ibas a llegar a los Estados Unidos. ¿Bajo qué proceso? No lo sé. Ahora, a partir de ahí decir, ok, señor, yo estoy aquí, eme aquí, yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Como hija que soy, victoriosa que soy, disciplinada, disciplinada, ganadora, ninguna mujer es perdedora, ninguna, por el contrario. A partir de ahí, empezar a establecer sus sueños, ¿a dónde quiere llegar? Siempre entendiendo que todo es un proceso. La paciencia tiene que hacer parte de esto. Muchas veces, nosotros somos las peores mercenarias de nuestros sueños. Abortamos los sueños, porque no vemos las cosas de inmediato. Entonces, vamos a escribir en un papel lo que es a corto, a mediano y a largo plazo, de manera realística. Y decir, yo quiero alcanzar esto, esto y esto. Y así no abortamos los sueños. Seguimos insistiendo y viendo. Ya por último, cuando ya vemos que los sueños se están allí consolidando, entender qué quiero hacer con esto. respetarlos, ser realmente la mujer que tú quieres llegar a ser, pero respetando a tu entorno, respetando a quien está a tu lado. Porque si tú respetas a quien está a tu lado, créeme que estás generando muchos puentes y no te vas a quedar en una isla. Nosotras necesitamos de todos o de todas. Cuando tú respetas al otro, créeme que no solamente te van a respetar a ti, sino que van a ser el mayor puente para poder llegar a otra parte de tu destino. ¿Algo más que te gustaría agregar, Adriana? Bueno, primero, yo bendigo tu vida, Marcela. Bendigo porque, la bendigo porque este sueño de esta plataforma de reconocer a mujeres que han pasado por procesos de esfuerzo y demás, nació en el corazón del Padre a través de la inquietud entregada a tu vida. Bendigo todas las mujeres que están siendo transformadas por el sueño que te entregó a ti. Bendigo todo lo que en estos momentos esas mujeres estarán viendo, pero estarán convirtiendo su oración y agradeciendo lo que tú hiciste por obediencia. Hay muchas mujeres que comenzarán a levantarse para orar por tu vida, a cubrirte, a cubrir tus sueños, a cubrir tu salud, a cubrir tus finanzas, a cubrir todo lo que haya a tu alrededor. Te bendigo y cada vez una nueva invitada que llegue a este lugar siempre no solamente dejará esa semilla, sino que será una semilla realmente fructífera. Que cada mujer que pueda ver este video, que pueda leer el artículo, entienda que ninguna semilla que tú plantaste en ella fue en vano. ¡Wow! Gracias. Y amén, amén, amén. De verdad te agradezco tus palabras y la motivación y si tienes toda la razón, estoy siendo un instrumento del Señor. Esto es el Señor que me lo puso a mí. Así que seguir adelante y motivar a otras, inspirarse, inspiración y permitir que otras nos cuenten su testimonio para la gloria de Dios. Amén, amén. Claro que sí. Adriana, muchísimas gracias por participar, por aceptar mi invitación y por abrir las puertas de tu vida y de tu corazón y contarnos tantas cosas hermosas que estás haciendo. Eres de verdad una gran inspiración para muchas y te agradezco por tu tiempo y espero tener la oportunidad de entrevistarte nuevamente, ojalá en un futuro cercano. Claro que sí. Gracias a ti, Marcela. Yo te bendigo. Gracias por Hispana Realizada y sabemos que todas las mujeres somos absolutamente realizadas. Gracias por tu invitación y nos vemos hasta pronto. Gracias y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero verla de nuevo en los corredores virtuales HispanaRealizada.com o en persona. Gracias y hasta la próxima.